Que hay personas que a veces no entienden que las leyes les aparan, en este caso la discapacidad ha sido algo que se ha venido segregando ya hace mucho tiempo atrás y estas personas deben estar incluidas dentro del marco jurídico constitucional. Así tenemos el artículo 47, 48 y 49 de la Carta Constitucional, les ampara a estas personas para que tengan distintos derechos, no tanto obligaciones pero sí derechos que deben ser respetados a nivel constitucional y más que nada del Estado. En otros puntos, más que nada las ordenanzas, la ley orgánica en sus distintos niveles, también establece exoneraciones en cuanto a cobro de tributos para las personas con discapacidad y más que nada con el tema que estamos proponiendo acá es hacer que a las personas con discapacidad no se las utilice, porque lamentablemente para adquirir un vehículo actualmente utilizan el carnet de una persona con discapacidad para que se exonere del cobro de impuesto que le corresponde. Es decir, que la persona con discapacidad al ganar un espacio en la ley se le está utilizando para infligir la misma. ¿Cómo hacer valer estos derechos? ¿Están ahí las legislaciones? Están las legislaciones y encontramos las instituciones. Actualmente, como le comento, existe el sistema de red de discapacidades, que es el CIREDIS, entre los cuales está el Consejo Cantonal de Salud de Cuenca, encontramos la Municipalidad de Cuenca, la Alcaldía de Cuenca. A su vez también está la Dirección de Salud, la Dirección de Educación, que están velando por los derechos de las personas. Lamentablemente la promoción no se ha dado, no se han difundido tal vez conveniencias personales de algunas personas o anteriormente de servidores, pero ahora creo que estamos en una nueva época en la que se debe hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad.